Y con respecto al concurso de narrativa, ese es el tercero que vamos a hacer recién. Bien, este año el tema, como siempre ha sido, recordar historias, dice la ciudad guarda la memoria de un tiempo que escapa. Es decir, historias que tengan que ver con el recuerdo o el resguardo de algún hecho que uno considere importante que no se pierda. Bueno, eso es precisamente la idea del concurso de narrativa. Un concurso de cuentos, relatos, que no superan las tres páginas, en el que el escritor cuenta rescatando alguna historia que le parece importante que el resto de los ciudadanos, de sus compueblanos, la conozca. Pueden acudir a fuentes diversas, porque esto no es un trabajo historiográfico, sino que es memoria. Bueno, el relato también tiene la fecha de presentación del 29 de junio. Y, por supuesto, se entregan tres copias, porque hay tres jurados. Siempre los jurados son profesores, escritores. Y, en el caso de fotografías también, lo organizamos, y si no lo había dicho, en conjunto con el Fotoclub Reconquista. Por lo tanto, un jurado viene del Fotoclub, un jurado de la Secretaría de Cultura, y se invita un profesional, una persona idónea, un fotógrafo reconocido, para que haga también de jurado. Bueno, es un poco más complicado, digamos, es más difícil la participación en el caso del relato, que tiene un trabajo, ¿no es cierto?, del lenguaje, del pensamiento, que exige, digamos, una predisposición diferente. Por eso, la cantidad de participantes siempre es mucho mayor en fotografía y menor en narrativa. Pero, bueno, vamos a insistir, porque creemos que es necesario ofrecer un espacio para que la gente que escribe pueda difundir lo que hace. Porque el premio, en el caso del concurso de narración, es la publicación de los relatos, del primero, del segundo y del tercer premio. Bueno, nosotros tenemos ya editado el primer concurso, el segundo está por salir, y, bueno, este será para el año que viene.